En las últimas sesiones estamos asistiendo a fuertes bandazos a la alza y a la baja en función de lo que en cada minuto haga el petróleo. Como no podía ser de otra manera, Repsol, al igual que el precio del crudo, continúa inmerso en una fuerte tendencia bajista de fondo. Dentro de cada sesión podemos asistir a importantes caídas seguidas de importantes recuperaciones y tanta volatilidad complica más si cabe cualquier tipo de análisis técnicos sobre el subyacente en cuestión. En el muy corto plazo la primera zona de soporte la encontramos en el hueco alcista de este viernes en los 8,36 euros y por debajo tenemos los mínimos de la semana pasada en los 7,95 euros. Por el lado de las resistencias, la primera de ellas la encontramos en el gap bajista de la sesión del 7 de enero en los 9,68 y la zona de los 10 euros, por donde antes pasaba la directriz alcista de los últimos 13 años. Mucho cuidado con perforar los mínimos de la semana pasada porque ya no encontraríamos soporte alguno hasta los mínimos de 2009 en los 7,09 euros.